Cornejo con Palomino, va Palomino ¡Utamare! ¡Bum! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Diego de Geocaster El día de hoy juega Alianza Juegan los Alianzas Alianza Atlético que subió en el estadio de Coloma Recibe Alianza Lima que vuelve a visitar Un estadio de provincia después de casi Dos años Así de simple, esperemos que Alianza pueda Aislar su segundo triunfo consecutivo Que siga ahí pendiente de lo que pueda Surgir en la tabla de posiciones Que no se escape Huancayo Y nada, que sea el mejor partido Quiero agradecer a toda la gente que me viene apoyando Ya somos mil suscriptores Te vienen sorpresas por los mil Así que estén atentos al canal, estén atentos a mis redes Que voy a estar dando buenas noticias por ahí Un abrazo y arriba Alianza Que hoy lo ganamos, carajo Al final se metió en el once A Osvaldo Valenzuela Todos pensábamos que iba a jugar Lair Vamos, carajo Vamos, vamos, vamos Ya estamos, ya estamos Mike, ya estamos Vamos Alianza, carajo Vamos, vamos, vamos Vamos No Ah, Mora, la puta madre Dale, pues carajo Despierta, Mora Apoyate, apoyate Centro, centro Eh, penal 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 No me jodas, weón Sácame esa Pero yo por qué quiero ver esa Pues señor Aquí este director de cámaras Dios mío Tiene una chuleta en los ojos Uf, munchazo Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien Bien, carajo Bien, Migue, bien, Migue Bien, Migue, bien Vale, párate Abre, abre, abre Vamos, Morita Cámbela, cámbela Buena Dale, Berco Penal Penal Hey Puta, qué pendejo Weón Puta, no Ala, weón Tranquilo, tranquilo Puta madre Oye, si lo jaló, weón Y eso Oye, no seas pendejo, weón Mira cómo lo abraza y lo tira, weón Mira cómo, mira, mira Penalazo Dale Bien, bien Bien, Lagos Dale, Morita Dale, dale, dale Arranca, Bayón Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Puta, está más solo que la concha, su madre Buena Ah, puta madre Vamos, 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 vamos Ya va a llegar Buena Tírala 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 Gol Gol, carajo Vamos Golazo, carajo Golazo Gol con Chasumare Puta madre, qué bien, carajo Golazo Golazo Vamos, carajo Vamos Vamos Puta, qué buen pase de Ramos, weón Puta, qué rico, weón Qué rico Concha de su madre, weón Vamos, vamos Carajo Mira ese pase, weón Mira ese pase Bien, bien, Valenzuela Bien, weón Qué rico gol, weón Bien, con Chasumare Plim, al otro palo Vamos, con Chasumare Corazón, dale a Salima Corazón para ganar Vamos, goleador Gloria, volveremos Para verte campeonar Vamos, mierda Vamos Bien, carajo Bien, Ramos Bien, Ramos Bien, Ramos por el pase profundiado Bien, Marco Bien, bien ¡Eh! ¡Eh, pues! Píntalo ¡No! ¡Puta madre, weón! ¡No! 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 ¡No puede ser, weón! ¡Puta madre, weón! ¡Puta madre, weón! ¡Puta madre, weón! ¡No te pueden hacer un gol de mierda así, weón! ¡Puta madre, weón! ¡Primero, Bayón le da una pelota a Ramos cuando Ramos está de espaldas! ¡Puta madre, weón! ¡Puta madre, weón! ¡Puta madre, weón! Puta madre, weón Mira lo huevón, mira lo huevón Puta lo quemó, cucha de su madre, huevón Lo quemó, huevón Samare, huevón Vamos, 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 vamos Puta madre Madre, carajo, pobre, se fue Madre, tiene que estar concentrado, carajo Madre, huevón Buen centro, buen centro, buen centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, carajo! ¡Vamos! ¡Metidos, carajo! ¡Metidos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, concha su madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Puta madre, qué buen centro, huevón Vamos, carajo ¿Quién fue? ¡Bien, concha su madre! ¡Bien, bien, bien, carajo, bien! ¿Quién fue? ¡Gol de Ramos, no? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! La gana... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a sacarla a todos, carajo ¡Vamos! ¡Aldair! ¡Ay, carajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Concentrado, concentrado, concentrado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡¡Puta mare, carajo, huevón! ¡No puede serla, puta mare, huevón! Puta, le pegó en primera, hijo de puta, weón Concha de su madre, weón Qué gol de la nada, weón No puede ser, weón Qué gol de la maldita nada, weón Puta madre, weón Puta, qué partido por el olvido, ah Causa, le pegó Gol de la nada, la puta madre, weón Mira, weón Hola, weón, de la puta madre, weón Ya es su madre, weón Desde esta repetición seguramente la vamos a ver mejor Rechaza a Míguez, Correa en primera, le pega No se desvíde nadie, Campos reacciona tan... Muy tarde, weón, Campos Puta, uno de sus peores partidos, weón Vamos, carajo, dale, 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 dale Que lo volteamos, dale que lo volteamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a marcar Puta se cayó Mira el campo, vamos, está mare, vamos Mare, vamos Mare, vamos a despertar, carajo Un chasumare, vamos, carajo, hay que despertar Buen centro, papi, buen centro Se viene el tiro de esquina La busca alianza, arriba, atención Venía Ramos a pelear Que del rebote al Day Rodríguez Vamos, vamos, vamos Árate, párate, con chatumare Bien, bien, Mora, bien, bien Apúyate Buena Puta, chasumare Puta, madre, weón Vamos, vamos, Leighton Llévalo, 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 llévalo Llévalo Uh, chasumare Vamos, vamos Vamos, carajo Dale, 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 dale Dale, 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 Cristian Dale, 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 dale Busca alianza, Lima Ven a 20, 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 el individual Ven a 20, ven a 20, cambia Ven a 20, el centro Un chasumare, weón Vamos, vamos No, Míguez, puta madre Busca alianza atlético Lo puede terminar Alianza atlético de Suyana Salía Campos Cae Fernández Vamos, vamos 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 Buena No, cochesumare Puta madre Puta madre Le chocó a Aguirre, weón No puede ser Puta madre, weón Vamos, vamos Tírala, 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 tírala Cornejo El servicio de Cornejo Marcaba el Moncho Arimendi Se la lleva Correa Se viene alianza atlético de Suyana Correa contra Cornejo Va Correa Gana espacio Correa Lo aguanta Miguel Cornejo Le quiere pasar Palomino Cornejo con Palomino Va Palomino Puta madre Puta madre, weón Puta madre, causa, weón Puta madre, weón Ay, mi hermano La puta madre, weón Puta por no cerrarlo, weón Puta madre, weón Cornejo, no puedes lanzar un centro así, weón No puedes lanzar un centro así, weón Puta madre, Cornejo La puta madre, weón Puta madre, weón Puta madre, weón La concha es un oro Tuve una buena lectura Que sacó al equipo cuando se le había metido muy atrás Weón Si están todos en el área No puedes entrar así, weón Puta madre, weón Qué mal Puta, le dije empezamos bien, weón No puede ser, causa Puta madre, weón Mucha de su madre, weón Puta madre, weón Y bueno, gente ¿Qué se puede esperar? Al final Se tuvo que perder Creo que Merecimos más Merecimos más Aunque sea por lo menos Llevanos un punto Pero ese lado derecho Entre Mora Y Ramos Fue una puerta abierta En el segundo tiempo En el primer tiempo Y creo que En el gol de ellos Campos Campos les tuvo una falla Y ellos Se crecieron Y ahí vino la remontada Que En ellos sabía cómo estaban Porque nosotros estábamos mucho mejor parados Habíamos salido mejor Logramos el primer gol Pero bueno Este es fútbol Este es fútbol Y Y a seguir trabajando Que esto recién empieza Muchas gracias por ver esta reacción Así que todos vamos con el sin sabor Y nada Arriba Alianza Y a seguir Arriba Alianza Carajo Toda la vida Vamos 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 Vamos